Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos un remedio casero que ha demostrado ser verdaderamente efectivo para tratar problemas de próstata agrandada y próstata inflamada. Médicamente conocida como hiperplasia benigna de próstata o hiperplasia prostática benigna, como su nombre lo indica, la próstata agrandada se refiere a un agrandamiento de la próstata. Aunque sus causas no están muy claras, es una condición que se desarrolla a medida que se envejece. Según la Fundación Cuidado de Urología de Estados Unidos, aproximadamente la mitad de todos los hombres entre las edades de 51 y 60 tienen la próstata agrandada y ese por ciento continúa aumentando con la edad hasta el punto de que puede afectar hasta el 90% de los hombres mayores de 80 años. Dentro de los principales síntomas que una próstata agrandada puede presentar se incluyen flujo urinario débil o lento, una sensación de vaciado incompleto de la vejiga, dificultad para comenzar a orinar, misión frecuente, urgencia de orinar, levantarse frecuentemente por la noche para orinar, un flujo urinario que comienza y se detiene, esforzarse para orinar, goteo continuo de orina y volver a orinar nuevamente minutos después de terminar. Por otro lado, la próstata inflamada es una condición médicamente conocida como prostatitis, como su nombre lo indica, se refiere a una inflamación de la próstata y tiende a afectar a hombres de 50 años o menos. En la mayoría de los casos, la inflamación de la próstata es causada por la bacteria E. coli u otras bacterias comunes y sus síntomas son similares a muchos de los síntomas que la próstata agrandada puede causar. Ciertamente, existen tratamientos médicos para dichas condiciones y sus síntomas, pero también es cierto que existen varios remedios caseros que verdaderamente pueden ayudar y a continuación veremos uno que ha demostrado ser increíblemente efectivo. Se trata de una bebida preparada con vinagre de sidra de manzana orgánico sin filtrar y melaza negra, también conocida como miel de caña, miel negra o miel de purga. Estos ingredientes se pueden encontrar tanto en supermercados como en tiendas naturistas y tiendas en línea. En cuanto al vinagre de sidra de manzana se refiere, muchos expertos, incluyendo el Dr. David Samadhi, un oncólogo, urólogo y experto en cirugía robótica de próstata, atribuyen la efectividad de dicho ingrediente para tratar problemas de próstata agrandada o inflamada. Por un lado, a sus propiedades astringentes que, según el doctor anteriormente mencionado, ayudan a reducir la glándula prostática y, por el otro, a sus potentes propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que ayudan tanto a reducir la inflamación como a combatir las bacterias que la causan al tiempo de proveer alivio rápido a los síntomas que la próstata inflamada y la próstata agrandada pueden causar. En cuanto a la melaza se refiere, aunque no se sabe con certeza el o los motivos por los cuales es efectiva para tratar problemas de próstata, se cree que esto puede deberse a sus propiedades antioxidantes y a su alto contenido de importantes minerales y vitaminas esenciales que fortalecen la salud de dicha glándula, dentro de los que se incluyen zinc, calcio, magnesio, manganeso, potasio, cobre, hierro, fósforo, cromo, vitamina B3, vitamina B6, tiamina y riboflavina, entre otros. Son muchos los hombres que afirman y reafirman que por separado cada uno de estos ingredientes les ha sido muy efectivo para tratar problemas tanto de próstata inflamada como agrandada, pero cuando se juntan los dos se convierten en un remedio mucho más potente. Para que tengas una idea de su efectividad, mira lo que dice un señor de 65 años llamado Michael de Los Ángeles en California y un señor de 74 años de República Dominicana llamado Francisco Durán. Dice Michael que en tan solo tres días de empezar el tratamiento usando los ingredientes por separado, comenzó a haber un gran cambio en el flujo de orina, menos viajes al baño y una gran reducción de los síntomas de incomodidad al orinar, pero habían noches que tenía que levantarse más de una vez para ir al baño. Agrega que alguien le sugirió preparar el remedio con los dos ingredientes y que en aproximadamente dos semanas todos los síntomas desaparecieron por completo. Francisco dice que un médico naturista le recomendó este remedio y que para su sorpresa, en tan solo unas cuantas horas de beberlo por primera vez, la incomodidad al orinar empezó a disminuir que cuatro días más tarde todos los síntomas habían reducido bastante y que en un poco menos de tres semanas habían desaparecido por completo. Concluye diciendo que aunque no puede asegurar que a todos les va a funcionar igual, para él este remedio es una cura milagrosa. Para prepararlo, lo único que hay que hacer es agregar dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana orgánico sin filtrar y una cucharada de melaza, ya sea a una taza del té que se prefiera o a un vaso de agua tibia, mezclar bien antes de tomar y beber todos los días dos veces al día hasta obtener el resultado deseado. Una al levantarse antes del desayuno y la otra por la noche antes o después de la cena. Si se va a tomar después de la cena, se sugiere que se tome dos o tres horas antes de acostarse. Si por casualidad tienes diabetes y temes usar la melaza porque es dulce, dice la línea de la salud que a pesar de que es un producto derivado de la caña, dicho ingrediente se digiere más lentamente por lo que no tiende a causar picos indeseados de azúcar en la sangre. Dicho esto, a las personas diabéticas que decidan usar este remedio, se les sugiere empezar utilizando solo una cucharadita de melaza para cada preparación, ver cómo el cuerpo reacciona y si no les causa efectos indeseados, aumentar a una cucharada, u opcionalmente, si no desean usar la melaza, preparar el remedio con tan solo el vinagre y también les va a ayudar grandemente. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.